muy buena gente que tal como estáis espero que muy bien yo continuar con tangan rompa espero que esto empieza a despegar parece que nos han dado el motivo para asesinar a alguien y bueno vamos a continuar con la historia porque estaba muy 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 interesante quiero recordar que hablamos con todos o no hablemos con nadie no me acuerdo porque hace dos semanas que no juego grabé el episodio 3 4 y 5 3 4 y 5 seguidos hace dos semanas para tener un poco de tiempo no es que me pasa de mi familia en de ¿Dónde voy a hacer esto? recuerdo el vídeo que ahora tengo ganas de matar a la sopan más que de salir, porque esa última parte donde la familia había desaparecido y tal como que no, sobraba una película porno ¿Por qué le tapas los oídos? Conjuro no ver no y no decir nivel 2, puto taku de mierda nos queda el super saiyan nivel rastafari vale, recuerdo ahora que la idol, mi ayudante, no me acuerdo de su nombre, pero bueno la idol se había ido bastante asustada a saber lo que vio ella vale, creo que ya está no sé si he llegado a revisarlo todo por tema de monedas, básicamente bien, una moneda por esto básicamente lo hacía faltaba la cámara joder con las moscas de los huevos vale, creo que aquí faltaba algo más por ver y eso ya lo hemos leído vale, ya podemos salir de la habitación sí, por favor ¿Dónde está? Maizono era, vale bueno, Maizono era... era Jakarta, era algo así me acuerdo del nombre que malo soy para los nombres, por favor debería buscar en la zona escolar vale, la zona escolar vale tiene pinta de ser... esto de aquí atrás, no? las aulas, puede ser pues sí, estaba aquí parece que estaba llorando o quizás estaba enfadada esta tuvo que ver algo muy duro porque... recuerdo que se fue con... con esta cara, eh como dice ahora que no tenía expresión la cara Sayaka era, Sayaka mismo, no de todo menos bien estoy intrigado por saber lo que vio estoy intrigado por saber lo que vio a ver si no lo cuenta o no es que es eso, o no o sea, la policía si no la avisa no tienen por qué saberlo lo hacía tanto para ella como para mí lo hacía tanto para ella como para mí vamos hasta cansarnos que romántico mis palabras fueron interrumpidas por un momento no sabía que estaba pasando uuuuuh follatela lo está deseando es que tampoco tienes por qué morir quiero decir a ver según las reglas tienes que matar a una persona no tienes por qué ser tú coño, sois 15 tienes... menos de un 10% de posibilidades de ser tú a ver si me entiendes no tienes por qué matar a todos creo puedo creérmelo y todo rojita está aquí en agua, pero ya no 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 Eres mi fila ayudante, ¿no? Porque me acaba de salir ahora un mensaje súper extraño. Siento que puedo seguir adelante. Te miras un poco bipolar tú, ¿eh? ¡Hombre! Morokuma. ¿Qué pasa, Sopan? ¡Pero qué curvas! ¡Pero qué curvas! ¡Ay, Dios! ¿Eso de qué curvas hablas? ¡Mata, mata! ¡Y ahora sí! ¡Ah, vale, coño! Me había asustado por un momento. Yo también quiero jugar. ¡Oh, sí! Nena, allá va. Está saliendo... ¿En serio? Venga, hasta luego, ¿eh? ¡Hostia puta! Me ha caído bien el asopan, ¿ves? ¿Ves? ¡Eso es Bakoto Naegi! Un tío valiente, decidido, que se la quiere follar, no como tú. ¡Esto se ha ido tímido! ¡Adiós no vas a llegar a ningún lado, eh! ¡Ay, Dios! ¡Es verdad! ¡No! ¡Ora! ¡Es tan lenta! ¡Que cuando ocurra una carrera le acerco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo pésimo! Que momento más surrealista Acaba de pasar Vale, vale Bueno, Kumari Vamos a ver Makoto Te está tirando los tractos La niña de una forma muy vasta Y tú estás ahí como Ay, es que me da vergüenza Ha venido el oso, le ha dicho cuatro cosas Y le ha puesto cachonda Así es la vida Creo que voy a descansar un poquito Yo voy a beber un trago de agua Hizo una pequeña reverencia y entró a la habitación Makoto, Makoto Que eres un poco tonto, eh Yo también me volví a mi habitación Necesitaba tranquilizarme después de lo que había visto en ese vídeo perturbador Y lo que te ha dicho la sopan No lo olvides que le está tirando los trastos a tu amiga Pero de una forma muy vasta, por cierto Problemas por todas partes ¿Pero cuál es nuestro mayor problema? Que no podemos salir de aquí Los vídeos que hemos visto Un oso pervertido que se quiere follar a tu novia Bueno, a tu novia no A tu ayudante ¿Por qué tienes que ser tú? Quiero salir No voy a matar a nadie Lo mismo pensaron los demás, ¿no? Ese es un gran problema Puntos suspensivos, puntos suspensivos ¿Quién es? Son casi las 10 El toque de caída es a las 10 O sea que pueden ir andando cualquiera Vale Vale, vamos a abrir porque esto ya lo hemos investigado Hombre, Sayaka Iba a decir Vamos a abrir porque había investigado todo antes Lo siento, es muy tarde Pasa si quieres, ¿eh? Sayaka A ver Un oso acaba de decir que le va a meter todo el relleno blanco y espeso Yo también estaría temblando Ha pasado algo raro Está mirando en tu mata a la cama Metiéndome los dedos Más ruidos en la puerta Alguien intentaba abrir la puerta No te mire, ¿verdad, coño? No tienes por qué preocuparte porque tú tienes la llave de un cuarto Y se supone Que la puedes cerrar Y nadie más la tiene ¿Qué pasó después? Gran idea por tu parte, ¿eh, chiquilla? ¿Quién habrás ido? Sigo preocupada ¿Qué pasa si ocurre durante el periodo de un turno? A ver Se supone que no podéis andar por ahí Por tanto, si no hay una infracción Por tanto Sabéis, ¿no? No, eso entra dentro de la regla, me parece Bueno, luego lo mire la regla, ¿sabes? Bien, Makoto, bien ¿Ves? Ahí Ahí te quería ver yo Que sí, que sí, que sí Ahora te me haces la recata Makoto Makoto Si es que Es que eres tonto, tío Pero tonto Vamos Intercambio de habitaciones Ahí a oler de las bragas Ahí a oler de las bragas Es que el periodo de habitaciones No, ya me he hecho Llegará Tengo una freta Más tiempo No, 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 no No, no Vuelve la bebida No, bueno Aquí nos da Tengo una freta No, no 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 voy a ir a tu cuarto voy a coger tus bragas y voy a hacer mientras me masturbo pensando en ¿cómo se llama? la sina ¿deberíamos intercambiar las llaves? ¿otra vez? claro, soy un expert ¡es broma! pero no hace gracia Makoto no es Ayaka bueno, pues la más tranquila nos recambiamos las llaves de nuestros cuartos y volví a mirar a Paizono ahora parecía algo preocupada es bipolar la chica, ¿qué le vamos a hacer? pase lo que pase hombre, a ver, hasta ahí llega mi inteligencia y mi instinto de supervivencia la puerta de paño está desencajada si quieres abrirla, tira del pomo bueno, mejor me voy hasta mañana, Maizono aunque he dicho antes ¿qué ha dicho antes? ah, vale coño o sea que decía lo de intercambiar flujos vaginales no, flujos vaginales no flujos vamos, que te follaba viva flujos flujos y punto coño después de dos dormidores estaban cerradas y no había arrastro de nadie bueno, son iguales, ¿no? por lo que veo algo huele bien las bragas ok, te digo, ¿dónde están las bragas? aquí están las bragas ¿dónde están las bragas? vale, una monedica más ¿dónde queda la cámara? de la papelera aquí está el Tampax o la compresa para golerla este es el disco que le regalé o es la película que vio la película que vio me queda al tele esto lo más que nada por las monedas vale, me queda no, que me quedaba la puerta por investigar oh, que rabia acto 4 acto 4 ahora, por las monedas efter Civil zumindest en dos vídeos y de repente empeñe ve WORK no pasa de los huesos en las monedas podemos ver sólo rasa sur laisma y complicação hay que hacer un muchísimo que me da nog Tada a ver si me dan libertad y grabo no se cosa que se me quede bloqueado el juego otra vez son las 7 de la mañana vale, dame libertad vale, quedamos en que desayunaríamos todos juntos mejor me voy para allá salí de la habitación de Maizón y me dirigí a la cafetería me vas a dar libertad para grabar por favor cuando llegué a la cafetería algunos ya estaban allí jajaja los que nos han llegado fueron los buenos estudiantes los que llegaron un poco más tarde el pelo panocha este la tía hasta que no se como llamarla la modelo el otaku los estudiantes que perdieron la noción del tiempo la mayoría de los estudiantes son así y luego están los que hacen esperar a los demás vale esta tía me cae muy bien, no se por qué la iniesta la iniesta esta que no le da al sol en su puta vida la iniesta esta que no le da al sol en su puta vida la iniesta esta que no le da al sol en su puta vida el que basta el culo de crack la poe también me gusta mucho esta chica eh y al fin llegaron todos ahora no estamos todos, ¿quién falta? Maizón y Togami Maizón y Togami uuuh que estos dos han follado muy fuertemente eh y ahora sí no está aquí no mmm 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 ¿Dónde estás Ayaka? vieja 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 y que poco me gusta vieja vive siguiendo su horario voy a buscarlo Llegué a mi destino, la habitación que intercambio como hizo uno por una noche, mi habitación, que se supone que ha dormido, se supone porque se supone, hostia puta, vale, 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 vale. No puedo guardar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está un maizón? La cama está hecha un asco. Uh, la katana. Está fuera de su vaina. ¿Dónde está un maizón? Un maizón que tiene puesto mi nombre ha caído al suelo. ¿Esto qué es? La funda. ¿Dónde está maizón? No sé dónde está maizón o no. A ver, me lo imagino porque está la puerta del baño rota. Me he quedado por mirar, pero me he quedado por mirar, pero me he quedado por mirar la mesa. Ah, no es la mesa, es el suelo. No, no es la mesa, es el suelo. Quería salir a guardar. Miré en el baño. Miré. Está muerta, ¿verdad? Pero, ¿por qué ella? Quiero decir, si ella estaba en mi cuarto, igual venían a por mí. Mata rápido y muere joven. Capítulo 1. A ver, o sea, si ella está muerta en mi cuarto es que venían a por mí. Pero, ¿por qué yo? ¿Quién me tiene manía en el grupo? No es inconcebible que en una situación así. Hombre, a ver. Tenía un pinchito fácil y acaba de morir. No sé cómo lo verás tú, señora nadadora. ¿No ha sido un sueño? No, no, no. No ha sido un sueño, por lo que veo. Este ha sido. Hijo de puta. Tú venías a por mí seguro. Tengo que ver a Maizón. A ver. ¡Aquíra mero! ¡Aquíra mero! ¡Aquíra mero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dentro o fuera de la academia? Esto está ganando enteros, ¿eh? Vale, pues sí que tiene pinta de que si descubrimos quién es el asesino y demostramos quién es el asesino porque él lo sabe porque hay cámaras de vídeo podremos escapar de aquí Entonces ya no es sólo el que mata sino si podemos juzgarlo y encontramos realmente al asesino ¡Uh, qué interesante! Lo cual me llega a pensar una cosa A ver qué acabé de explicar, a ver si hay alguna regla que me dejo pero se me acaba de descubrir una cosa brutal A lo mejor no es tan brutal, acabo de encontrar un fallo en mi reflexión Vale, acabo de decir que si el jurado no acierta con el asesino muere Por tanto, si yo me hago pasar por el asesino No, no, hostia Acabo de dar con la clave, se me acaba el juego ya, ¿eh? Vale, imaginaos Yo me hago pasar por el asesino No, doy evidencias o pruebas para que todo el mundo piense que soy yo Me juzgan Pero saben que... O sea, que el asesino como sabe que van a fallar y va a morir Dice, no, no La mate yo, demuestra que ha sido él Nosotros le juzgamos a él Él muere, nosotros no salimos Acabo de ganar Se acabó el juego Se acabó el juego Acabo de ganar, ¿eh? Eh, venga, hasta luego, ¿eh? Un abrizo, un saludo Y hasta luego No No, pero a ver, está muy mal planteado este juicio, ¿eh? Acabo de pillar un agujero negro ahí en esas reglas Si, 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 si Espero haberme explicado bien, ¿eh? Espero haberme explicado bien Porque es una idea cojonudísima Para atrapar al asesino Es que me lo has puesto a huevo Es que mi teoría es tan buena Que acabo de pasarme el juego tres veces Vale Bueno, a todo esto, espera O sea, yo le he dado dos regalos intimados con Sayaka Con Sayaka Y ha muerto ella, ¿eso tiene que ver con mi decisión de intimar con ella? ¿Ha sido porque se pensaban que estaba yo en esa habitación? ¿O simplemente es por historia? Uy, ya está Ella es tu, ¿verdad? Uy, eres tu Será sancionada ¿No vas a morir? Y te va a rellenar con su relleno blanco y espeso Pues eso es lo que sí No participaré Tengo los pelos de punta Si te haces daño vas a morir Vas a morir ¡Lanza de leyenda! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, tenemos un problema Como esta ya ha sido la asesina Tenemos un problema muy grande Porque entonces mi teoría no sería la buena Porque yo me haría pasado por asesino Todo el mundo moriría Pero yo al no ser el asesino No saldría de aquí Me acabas de romper todas las reglas Vale, tenemos dos muertos Hemos pasado de leer y de que no pase nada A tener dos muertos en un episodio De puta madre Inconcedible La importancia de la ironía Como una puta cabra estar Estás como un chico tan cerro Etoce Tora, Etoce Tora Etoce Tora, Etoce Tora ¡Songeraste! El grupo de Enoshima me ha saltado por la sangre, porque la sangre es morada porque antes con Sayaka también era así fucsia o mora o fosforito ¿Será un bug? ¿Será cuestión de censura o cómo va esto? A ver, no veo una tontería que sea cuestión de censura, quiero decir, estamos en el siglo 21, en el año 2016, es normal que se vea sangre roja, tiene que ser algún bug o algo, digo Tengo una puta que ahora estás No soy una muerte premeditada No, no se va a teletrear Vale, no estuvo con datos que he recolectado del cadáver, yo lo llamo la ficha Monokumu No, 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 no No, no Porque había cámaras Eso es obvio estaría super tranquila y me encanta insisto como la asesina ya ha sido la puta modelo esta mi plan se va a la mierda monokuma se fue dejándonos confusos desconectados solos con el cuerpo horriblemente mutilado de enoshima durante un tiempo ninguno abrió la boca ni soltamos una palabra una teoría un poco absurda pero si se ha suicidado quiero decir si lo que vio realmente en el dvd era tan fuerte que no pudo aguantarlo igual se suicidó no hablo de la kirigiri esta no? 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 eh? eh? no? 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 no oh? es que fa? no? no? vale De manera muy épica Está también un poco bien Tanto como una puta cabra Se abre la veda Es muy evidente Sospechar de este Lo cual creo que prácticamente Lo descarta Esta Entra dentro de las posibilidades Porque parecía que la puerta Del cuarto de baño estaba reventada Esta de momento No tengo nada contra ella En el momento Mi principal sospechoso es la China La luchadora ¿Por qué mataron a Maizono? Es muy buena pregunta Porque insisto Que si Iban a por mí Se engañaron Y por eso No tengo otra opción Vale, sigue sin dejarme grabar Me cago en la puta Vamos a hablar con todos No me ha aparecido antes De algo Esto Vale Esta es la cadáver Y esta es la tele Vamos a hablar con todos Después de hablar con todos No, lo que quiero es hablar con Con esta Bien Vale Hablaré con todos Porque se supone que este juego va de eso De hacer todo lo que tengas que hacer Básicamente hablar con todos Y mirarlo todo Están diciendo conciencia Por favor, espere Tiro Vale No, buscaba la de atrás Pero bueno No Ahí está Sakura Sakura Esta es mi principal sospechosa A día de hoy Por lo que se ha dicho De la puerta del baño Que estaba reventada ¿Dónde se va la escena? Vale Esto continúa la historia ¿No? ¿Por qué tú? Puedes destruir las pruebas Perfectamente Si vas tú solo Hombre Básicamente porque Si eres tú el asesino Puedes romper las pruebas Claro 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 A ver Es de primero de investigación Eso sabe mucho Eduardo Ginda Por cierto Que poco me fío de ti No podemos participar No podemos participar en la investigación ¿Por qué no? Uh, se me ha ido el tiempo otra vez Me cago en la puta Es igual Es igual Vamos a acabar de hablar con todos A ver si te dan el control Grabo ¿Qué es esto? Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué es esto? La ficha monocuma ¿Dónde murió Sayaka? Sí, es mi cuarto Oye, por mí de puta madre O sea Creer que he sido yo Me enjuicies a mí moristos Oye, por mí de Insisto, de puta madre Si la asesina no ha sido la modelo Acabo de ganar A ver, me quedan tres por hablar ¿No? Básicamente El cargadillo Vale, creo que ya está A ver A ver, lo han ensartado con cinco lanzas Entre el pecho, el estómago Y lo que parece el hígado Así que muy viva no creo que esté Está empezando a caer bien El tío este Este se acaba de despertar de la fuma Ay, lo han ensartado con cinco lanzas Vale, y después desaparece Después desaparece Vas a morir, lo sabes, porque el asesino es el... la tía está luchadora sí o sí No sé, investigar un poco A ver, que mi plan es cojonudo, insisto No soporto la sangre, uuuh Una cosa muy mala, eh Es que es un plan perfecto, Makoto No sé, no sé, no sé, no sé Investigación Primero debería echar un vistazo a la ficha Monokuma Víctimas a Yagamaizono, hora de la muerte aproximadamente a la una y media de la noche No se oyeron gritos ni nada Quiero decir Lo máximo visible es en su muñeca derecha, que estaba rota, uuuh Eso casi que descarto el suicidio, eh Va a darme la oportunidad de grabar, joder Munición nueva Vale, aún no puedo Voy a hablar con estos dos ¿Por qué? ¿Se está muerta? Vale, está muerta Vale, está muerta Vale, está muerta Vale Creo que no me dejó nada, ¿no? No No Volvemos a salir de la habitación Y por favor, dame la oportunidad de grabar Esto creo que ya lo hicimos, ¿no? Sí, por favor Uff ¿Pero por qué no me dejáis controlar a mi personaje y grabar? Bueno, pues de todas formas mías, creo que lo voy a dejar aquí Eh Me parece una putada, pero es que tengo que irme, tengo que dejar aquí el juego ahora mismo Así que nada, gente Espero que os haya gustado este capítulo La verdad es que coño, ya era hora de que pasara algo Han habido dos asesinatos Insisto, mi teoría es la mejor Así que nada, gente Me despido de vosotros Sed felices Y hasta luego Un vejito Un vejito Un vejito Un vejito Gracias.